hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de diviver en este vídeo les voy a explicar cómo podemos editar los scripts sql de tal forma de que podamos eliminarlos modificarlos a renombrarlos o crear nuevos en vídeos anteriores les he explicado que nosotros podríamos crear diferentes scripts básicamente como estas hojitas donde podíamos ejecutar sentencias sql básicamente veníamos aquí donde dice editor sql script sql y aquí nos va a mostrar los scripts diferentes que habíamos hecho nos permitía crear uno nuevo pero pasa algo y es que el nombre queda como script 8 script 9 si yo vengo acá nuevamente vemos que me muestra el historial pero siempre queda como con script 6 entre muchos más a esto se le puede dar un nombre básicamente le podemos establecer un nombre simplemente sobre el que se ha abierto el que está abierto en el momento le damos clic derecho tenemos donde dice renombrar archivo y aquí yo le puedo decir por ejemplo que esto es la creación estructura de datos un ejemplo lo voy a aceptar y vemos que ya queda con ese nombre ahora cuando yo nuevamente vengo aquí al editor sql script sql vemos que ya queda con ese nombre ya queda como creación estructura base de datos bueno eso también lo podríamos hacer con este por ejemplo aquí yo le podría decir que ya no es script 7 sino que lo de clic derecho renombrar archivo y aquí le va a decir que consultas con parámetros y así de esta manera podemos empezar a renombrar todos los scripts que tenemos básicamente esto es mucho mejor vale yo cierro esta es mucho mejor ¿por qué? porque aquí estamos viendo que de entrada solamente con el nombre ya podríamos saber ese script que es ahora va a crear uno nuevo aquí lo voy a decir que este va a ser no sé de aquí ah me equivoqué clic derecho renombrar archivo voy a indicar que este es va a liar tablas entonces yo tranquilamente aquí podría hacer un CL para habilitar las tablas que tenga creado podría crear otro script donde ya tenga básicamente los inserts entonces aquí como en ese script va a tener los inserts lo va a llamar insertar info usted le puede poner el nombre que usted desee adicionalmente cuando ya no necesiten tener alguna cuando ya no necesitan tener alguno de estos lo que hacen es que por ejemplo voy a abrir cual este más bien bueno ya lo tenía abierto digamos ya no necesito alguno de estos simplemente le doy clic derecho lo doy borrar este script nos va a salir como la ventana de advertencia le digo que si lo quiero eliminar ya en este caso si vuelvo a buscar aquí los scripts solo me muestra estos dos y este que tengo abierto y de esa manera pueden empezar a primero que esto pueden crear script que les recuerdo les recuerdo que se puede crear de esa manera los pueden renombrar básicamente lo abren le dan clic derecho renombrar y en el caso de que ya no necesiten alguno simplemente le dan clic derecho eliminar ese script le dan de que si lo quieren eliminar y así ya tienen un poco más visible de una forma más entendible los diferentes scripts que tengan y ya que tienen un nombre ya saben de antemano que es sin necesidad de tener que abrir porque la otra era simplemente que ustedes quieran saber ese script que hacía les tocaba venir a esta pantalla y aquí en info arrastrar esto hasta donde más pudieran para ver que tenía esa sentencia o también con el con el cursor por encima pueden ver como está la estructura pero bueno ya saben de esa manera saben crear script ya saben ponerles un nombre y también eliminarlos y bueno eso es todo por este video espero les sirva mucho los invito a darle like al video compartirlo suscribirse también recordarles que me pueden me seguir en las diferentes redes sociales las cuales espero organizar como instagram telegram whatsapp entre muchos más también si de pronto desean apoyar este canal este proyecto lo pueden hacer a través del programa de miembros de youtube de mi canal o sea uniéndose al canal o también con donaciones las cuales yo dejo en la descripción del video y bueno no siendo más hasta una próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.